¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un episodio más de Uncharted 4 Continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Si alcanzan a escuchar un pequeño sonido Es muy pequeño A ver, me voy a callar Un sonido muy pequeño en el micrófono Es el ventilador que está encendido porque Está haciendo un calor, parece un horno aquí en la habitación Así que, bueno, tengo que tener el ventilador encendido Ahora sí, sin más rodeos Vamos a seguir por este rumbo que ya le caminé un poquito sin querer Pero bueno, bueno Yo te sigo, Sam, tú llévame ¿O yo soy el que tengo que llevar a Sam? Creo que lo único que tengo que hacer es seguir este camino Porque si yo no camino Sam tampoco... ¡Ah, no! ¡Sí, míralo! ¡Ya anda como chango ahí! ¡Bien chimpancé, el Samuel ahí! Brincándole bien a gusto Espérame, Sam, espérate Eres muy chido, ¿no? Porque estuviste en la prisión varios años Pero no, no lo eres No eres gracioso, Sam Mira qué bonitos efectos de las plantas Yo cada episodio me pongo a admirar el paisaje No hay forma de llegar, ¿qué? Yo digo que sí Tengo la cuerdita que me enseñaste a manejar cuando era niño Mira... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera, espera! No, me dice que tengo que presionar... L3 ¿Bien? L3 Tenemos aquella viga expuesta de abajo ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa Estoy observando Observa, ahí te voy Uno, dos, tres ¡No manches! A ver, tengo que apoyar o tengo que apuntar A ver, de este lado ¡Ándale! Es que creo que tengo que apuntar Para el segundo intento Casi no escucho los diálogos, en serio El ventilador no me deja escuchar nada Igual le voy a tener que subir un poquito más el volumen Al estirarte es seguro saltar Al estirarte ¡Vamos! Balanceate Es que ni siquiera es por este lado Creo que es por acá Por donde tengo que ir Por acá Bien ¡Ahí está! ¡Perfecto! Le voy a subir un poquito más el volumen A la televisión Si no, no voy a escuchar ni más Me toca A ver Es por la izquierda, creo Voy a tener que estar bajando Y bajando Y bajando ¡Ey, Sam! ¡No te me vayas a descalabrar, eh! No te vayas a... ¡Íralo! ¡Íralo! Todo un chango de circo Somos un par de changos Creo O sea, somos huérfanos Pero lo que la gente no sabe Es que nos criaron changos Creo que podemos mover esa viga de ahí Sin duda Somos hijos de changos Sin cabello A ver Tengo que llegar hacia allá Pero el punto es que... Bien, cambiamos de lugar Trepa sobre mí Tengo un buen agarre Bien Caray Trepo sobre ti Ah, ok Ah, ok Qué buena onda Él va a lanzar el gancho entonces Porque él lo trae ¡Oh, perfecto! A ver si le apuras, eh Ya se me están cansando los dedos Mira Estoy colgado con los puros deditos Y ni siquiera son todos Solo estoy utilizando tres dedos Con tres dedos Te sigo Estoy Con tres dedos estoy Colgado Bien Bien Los diálogos de Sam Casi no los alcanzo a escuchar Pero bueno Supongo que en la edición Ustedes sí alcanzarán A apreciarlos Correctamente Ahí está la cuerda Ahora subimos Subimos Me tendré que balancear Creo que sí Corre por la pared ¡Uh! Corre por la pared Corre, 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 corre Corre, corre ¡Uh! Me lleva A ver Corre por la pared Corre, 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 corre A ver, un poquito más arriba Un poquito más arriba ¡Ve, ve, ve! Es que se baja solo el mono Yo le digo que corra Pero es el solito Mira Cada vez que le aprieto El solito se Se baja Ok Es que aparte se avienta un brinco Yo quería estar al parejo Con la Con la losa esa Pero al parecer no se puede Hacia adelante Para balancearte Bien Uno Dos Ahí voy Bien Digo que Vamos hijos de changos nosotros No entiendo ni más Me traduce, por favor Subtítulos, por favor Estamos bien Bien, entonces hay que subir Mira que hay frutitas en el árbol Oye, ¿quieres una naranja, Sam? No, no, bueno Bueno, si Sam no quiere, pues entonces no Uff, ¿as qué hora nos vamos a quitar este overol? Que ya hasta a mí me dio calor De por sí tengo calor Y luego ver al mono Corriendo por ahí en el bosque con overol y todo Todo este tiempo Uno extraña más las pequeñas cosas ¿Cómo cuáles? ¿El aroma a cítricos frescos? Conducir una motocicleta Son sencillas, pero puntas hacen mucho No, pues la verdad no sé de qué estás hablando ¿Por qué se escuchará tan bajito la voz de Sam? No entiendo ¿Será porque le bajé el volumen de los efectos? Pero no, o sea, el volumen de los efectos y el de los diálogos es Una cosa completamente diferente ¿Tengo que entrar aquí? Esa es la ventana ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? A ver Ok Ya estamos cerca, Sam Tenemos que bajar por aquí O abrir esta puerta No Esa puerta no se abre Así que tiene que ser ¡Agui, gui! Por aquí El Sam se me adelanta ¿Por qué no me dices por dónde, Sam? Nada más te vas tú a la brava y ya Aquí tengo que lanzar la cuerda Resistirá Y luego me aviento por aquí Mantener ¿Para bajar? ¿O para subir? Tengo que bajar A ver, desciende Desciende Y hasta ahí llegué Híjole, me pregunto si alcanzaría a llegar hasta allá ¡Ahí voy! Bueno, vamos, baja ¿Pero qué? Debo tener músculos en los dedos Para aguantar esa caída Nada más Colgándome con los puros dedos No puedo creerlo Esto es increíble ¿Sam? Uy Por un momento vi que sí se la había partido Sí, ni me lo digas Sí, más cuando caes con los puros deditos ¿Verdad, Sam? Sí, tengo una cámara A ver Tengo que hablar con... ¡Sam! ¡Hey! ¡Sam! Te digo que usted nada más me está troleando A ver, ahí te va Ojalá Elena filmó un poco Pero perdimos la cámara Es una lástima Sí, tengo algunos dibujos Cuando volvamos te los puedo mostrar ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo... Son buenos dibujos No puedo esperar Mmm... No, pues qué interesante su plática, chavos, ¿eh? Qué interesante su plática Ahora la bronca es por dónde voy a subir Ah, creo que acabo de ver un poste Debería ser por aquí Y luego por... Aquí, bien Ya, ya vi por dónde, Sam ¡Mono! ¡Dale la vuelta! ¿Por qué? ¿Por qué le gusta chocar en las paredes a los monos de los videojuegos? Me pregunto yo Siempre les gusta chocar en las paredes a los monos de los videojuegos A ver, hazte un poquito para acá Ahí le calculo Ahí estoy calculándole Ahora sí, hacia adelante Y Nathan se balanceaba Se balanceaba Se balanceaba Con la gracia de las hojas de un árbol Pude haber llegado hasta acá, pero no llegué ¿Ah? Bueno Me faltó potencia en el salto Pero lo bueno es que sobreviví Me vale A fin de cuentas me termina valiendo si con eso sobrevivo, ¿no? Ah, se ve prometedor Tuve la fuerza suficiente Yo diría... Precario Ajá Ahora por estos postes ¡No, mierda! ¿Todo bien por ahí? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sí, estoy bien Ve, te digo que somos crías de chango nosotros Parecemos chimpancés colgándonos por todos lados Va Uno Agárrale vuelo, Nathan Dos Esta vez lo voy a hacer a la tercera ¡Tres! La tercera es la vencida Bien ¿Sam? ¿Vienes o qué onda? Subir por acá La ventana es esa de allí arriba Ya nos falta nada para llegar prácticamente 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 me falta nada para llegar Ahora la única bronca es ¿Cómo voy a llegar hasta allí? Si por aquí no es Igual me bajo Igual me bajo por... No, 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 no No hagas eso Ni tan, tampoco te avientes tan valiente Sería una pena que fallaras Vaya que sí Ah, pues ahí está Pero nunca falló El Sam se encargó de todo Súbele Sube para que yo también pueda subir Ahora sí Agarramos la cuerda Y se supone que ya esa es la ventana Ya con eso deberíamos haber llegado A donde está la cruz de San Dimas Bueno, la otra cruz de San Dimas Porque nosotros ya tenemos Una de ellas Rosy Nathan ¿Qué quieres? Nathan ¿Qué? Oh, sí Falta de práctica Falta de práctica del Nathan Ya estaba retirado él ya Listo ¿Estás bien? Sí ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele Vamos Está bien, te sigo Te ves como todo un convicto, Samuel Todo un convicto, Samuel Drake ¿Sali? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones ¿Qué cosa? A nadie le importa si fumas adentro Tiempo sin verte Demasiado Ah ¿Recuerdas a mi hermano muerto, no? Mi hermano muerto Me lleva al diablo Fueron 15 años Sí Me alegra verte, Sam ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí Sobre eso ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan Les mostraré algo No me digas que va a estar más complicado Ahí la tienen ya La cruz de Avery La trajeron del depósito justo antes de que llegaran Alteraron los lotes Hace falta una fortuna para obtenerla ¿Cuándo va a empezar la subasta? En 15 minutos, como mucho Debe haber algún modo de obtenerla Está ese pormenor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé Pero solo hay que distraerlos ¿Con qué? Pues con... No sé con qué Debe haber una forma Si los guardias nos ven cerca de la cruz ¿Pero y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos Si quieren que pase algo sucio Esperen a que apaguen la luz Sí ¿Dónde está el tablero de electricidad? Ventilación Electricidad Aquí arriba Solo hay que trepar y apagar las luces Y tomar la cruz Habrá un generador de emergencia Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean Es a ti, señor ¿Antipasti? No, gracias Hola ¿Cómo estás? Chao Enfócate De un caballero no dudarían Quizá funcione Va a funcionar ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte ¿Será el caballero? Tienes manos veloces Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede Descuida Oigan Lo vamos a lograr ¿Listos? Listo Bien Síganme Iremos por la bodega Todos listos Perfecto No regañen al pobrecito de Sam Déjenlo que coquetee Dispiache ¿En serio? Díjenlo Lleva 15 años sin una mujer Pobre ya De estar bien urgido Este ¿A quién sigo? ¿Al de acá? ¿Al de acá? Creo que por acá, ¿no? A ver, señorita Señorita Ya ni vi ¿Qué dijeron estos tipos? ¿Qué haces? Previso la estrategia de salida Se va a poner feo Oye, relájate Hemos dado golpes más difíciles que este Sí, lo sé, lo sé Solo que Trato de no pensar en lo que harán si nos atrapan Sam, si fallamos estaremos muertos antes de que nos atrapen Me quedo más tranquilo Sí ¿Y ahora por dónde? A ver Es que Tengo que ir A donde está La electricidad Se supone Pero no me lo dijeron Es que no leí los Los diálogos Debí leerlos Desde el principio A ver Tengo que seguir avanzando por acá Yo voy a llevar a donde me lleve A donde me lleve mi instinto de ladrón De hecho, creo que tengo que seguir al viejito Sí, a ver Solivan Soli No te vayas sin mí ¿Podré girar aquí? No, aquí no puedo girar Pero puedo robarme esto Zoom Leer Subasta de Hacienda Rossi Orden de lotes Página La subasta comienza a las no sé qué Híjole Comienza a las siete ¿Cuánto tiempo nos faltará? Quién sabe, pero comienza El sótano está por aquí Vamos A las siete El sótano Tengo que bajar al sótano El lugar es elegante Por supuesto Esa basura vanguardista europea Discúlpenme Nosotros bien disimulados Se fijan El Sam se va por otro lado Yo me voy por otro lado Así como que somos Tres fulanos Caminando en medio de las alas Sin que nadie Nadie Sospeche de nosotros Abrimos Mientras él me protege Como si fuera mi guardaespada Está cerrado Está cerrada Vale, caca Rayos Estaba abierta antes ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica Tendremos que encontrar otra forma ¿Ya se abrió? No, pues ya sabemos cómo ¿Vieron eso? Tarjeta atrás Bolsillo izquierdo Ahí voy Oh ¿Seguro quieres hacerlo? Hay muchos ojos observando Creo que puedo Con un simple hurto Muy bien Muy bien Habrá que robar la tarjetita De este fulano de aquí De este fulano de aquí ¿Qué? ¿No puedo? Ahí está L2 Robar, 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 robar Híjole, no pude Muy sutil Ni siquiera lo intenté No, ya veo Ahí voy Robar, 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 robar Sí la robo, sí la robo Esta vez ¡Bien! Qué fácil es robar cosas aquí Esto es sencillísimo Bueno, era más fácil en Assassin's Creed Pero bueno, conseguimos la tarjeta Que es lo que vale la pena ¿No? Scan Gracias Gracias Estoy fuera de práctica Pero hay cosas que jamás se olvidan Probemos otra vez No olviden esto Genial Quiero hacer la prueba De si A ver, permítanme Yo sé que estoy interrumpiendo Algo que no debería interrumpir Pero quiero hacer la prueba De si el volumen de esto Es el volumen de cuando ellos hablan así En las cinemáticas Porque se escucha muy fuerte No sé si se dan cuenta Suerte Estaré en contacto Sí, creo que se le bajó un poquito el volumen Así lo voy a dejar El volumen de las cinemáticas Con que no nos vaya a traicionar este fulano Es capaz que sí, ¿eh? Es capaz que puede complicarnos las cosas Nah Nathan confía en él Y si él confía en él, pues Manos arriba Hola Hola, Víctor Hola, Medin Un placer volver a verte Solo que esta vez Te tengo en la mira, ¿yo? Bueno, me tranquiliza Que no sea un arma real Apenas te reconozco Sin tu uniforme Sí Sabes cómo es Hay ciertos trabajos Que requieren que nos Produzcamos Te ves bien, por cierto Pues tú también Me siento fuera del lugar Es un alivio Escuchar a alguien Hablando el mismo idioma Aunque sea de otro país Deberás culpar a mis padres Por eso Iba camino al bar ¿Traigo algo para ti? Sí Whisky con hielo Ya vuelvo Nate ¿Escuchaste? Así es Veo que una señorita Te invitó un trago Sí Nadine Ross Me invitó un trago Nadine Ross ¿No tenía un ejército De mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline Sí Eso Tuviste un percance Con ellos Por así decirlo Afortunadamente Ella no parece Guardar rencor Cuando quieras Está bien Estamos listos, Sally No te metas en problemas Lo intentaré ¿Listo? Sí Hagámoslo Uf Esto se va a complicar Creo que esa Tipa de él La va a liar Y vamos A vernosla Muy peligrosa La cocina Es que es un búnker Esto es un búnker No es No es una cocina Me espero Me hizo con la manita Que me esperara Así que Yo bien obediente Como hermano menor obediente Me espero Aquí hay unos sujetos Son los de seguridad Podríamos tumbarlos Y así Tener menos probabilidad De que nos atoren Pudiera ser Una buena estrategia ¿No? Pero si el hermano menor Si el hermano menor Si el hermano mayor No dice nada Pues yo no hago nada Abrir la reja Ya saben que en este tipo de juegos Me quedo callado Para Para leer los diálogos Para escucharlos Porque es muy importante En este tipo de juegos Hacer caso A todo lo que dicen Los personajes Hay veces que dicen Tonterías Pero A veces no es el caso ¿Qué? Ya la intentó abrir él Quería verificarlo Y Quería verificarlo Está cerrada Claro Una llave Si pudiera encontrar Una ganzúa O algo No sé Si soy ladrón Pues con una ganzúa Debería ser suficiente Para abrir una puerta ¿No? Ok Y es de este lado Aquí está ¿Algo útil? Eso es ¿Esto qué? Lo empujo Lo jalo Ah Lo empujo Bien Uy Que barrilote De vino Estos si Compran Vino Al mayoreo Veo unas Ventilaciones Allá Han ido a una tienda Bueno Aquí en Aguascalientes Hay una tienda Que se llama Sam's Club No sé si Si en todos lados Haya una Pero venden puras cosas Así como que Al por mayoreo Puras cosas En envase grande Y la fregada Ya sabes Igual Este barrilote De vino Lo compraron ahí ¿No? Fueron a Sam's Y compraron un barrilote De vino Para todo el año Que se haga la luz Ah Y se fue la luz Que se haga la luz Y se fue la luz No creo que haya sido Edom Sí Servirá Supongo que siempre conviene Andar con un fumador Excepto Si hay que correr Uf Hombre Los gases aquí dentro Me están mareando Menos mal El que sale y conduce ¿Gases? Oye Si son gases Y tú con fuego Nos estás poniendo En peligro Si te das cuenta De eso Si estamos hablando De que hay gases Aquí Estamos en peligro Con que no vaya a prender Un tambo de estos De vino Todo va a estar bien Aquí hay una puerta De este lado Hay otro camioncito De Otro camioncito De vino Sin salida Entonces hay que empujar Este Este Carrito Yo creo que habrá que empujarlo Hay mucho de una cosecha exclusiva Sí Tal vez podamos conformar Al casaco Ojalá Tal vez Ahí está Algo me dice Que eso no resultará ¿Esto? No Claro que sí Mira Lo jalo Y todo bien ¿Ya? Suéltalo Nathan Ya Ya No se ha saborazado Tampoco Y con esto Ya tengo un pasadizo Abierto Hacia este lugar A ver Sam Alúmbrame hombre Es lo único que haces Si no lo haces bien No te preocupes por Sally Puedes salir de cualquier apuro hablando Buen hablador El señor Sully Eso es El señor Sullivan Es un buen hablador Por lo que acaba de decir Nathan De esas personas Que se salen Del cualquier aprieto Nada más Al estilo Han Solo Aventándose un verbo Y ya Con eso Por aquí Por acá Y aquí hay otro carrito Pero este no se puede jalar Así que A ver ¿Me alombra Sam? Mira el terreno Es la salida No se ve ni más A ver Como que el reflejo De la ventana No me deja ver nada Yo sé que ustedes Lo ven más Ustedes lo ven más claro Que yo Créanmelo Créanmelo Que ustedes lo ven más claro Porque a mí el reflejo De la ventana De la luz del día En la pantalla No me deja ver Absolutamente nada Pero bueno Sigamos Por aquí Alcanzo a ver una rendija Es una rendija Un rasguño Tal vez ¿Qué? Ya no escuché ¿Qué dijeron estos babas? Ya no escuché ¿Qué fue Lo que dijeron estos? A ver ¿Qué? Si no es por aquí Ah Es que es una ventana Bien Bien Arriba Muy bien 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 Sigue la luz Es un castillo Por favor señor Es una mansión De hace siglos Se escuchan más Los camareros Que netan Eso ¿Cómo qué? ¿Tienen voz hipersónica? ¿Qué onda? ¿De qué privilegio Gozan esos camareros Que se escuchan Más que yo Habrá que seguirlos Tal vez A ver A ver Tenemos que secuestrarlos ¿No? A los camareros Y luego Ir A lo de la electricidad Para Uh Aquí hay otra rendija Pero esta no se abre Así que hay que seguir adelante Veo una luz Sam Creo que ya llegamos ¡Jale con ganas! Tiene unos patines Sam me habla De seguro por la rendija Que yo dije Aquí está Sí, mira Y a ver Nathan Yo te dije Que ahí estaba la rendija Me hubieras hecho caso Desde el principio Esto se abre Pasamos Y veo una luz Que se mueve Pero no sé Que sea Según yo Es por arriba Ok Ok Hasta yo me quedo callado Dice el Sam Que me calle Y yo me callo Como si me lo estuviera diciendo A mí Literalmente ¿No? Guardias A ver ¿Qué es lo que estamos buscando? Camareros ¿No? ¿Que no queremos ropa de camarero Para Infiltrarnos O algo así? Según nosotros Que no queríamos ensuciar el smoking Y mira Andamos caminando por la ventilación Como si nada Tranquilo Sam No te vayas Mira este canijo Se adelantó Y me dejó abajo Bueno Me dejó atrás Hey mira esto ¿Ves el edificio Con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿La qué? No importa Es la sala de energía Sí, es verdad Vemos cómo podemos entrar ¿Te refieres a la antena? ¿La qué? Pobrecito Lleva tanto tiempo En la cárcel ¿Quién no sabe Ni siquiera que es una aldea? Digo Una antena Muy bien ¿Una aldea? ¿De dónde saco esas palabras? Me concentro en otra cosa Menos mal que sigues en fondo Lleva tanto tiempo en la cárcel Que no sabe Que es una antena De celular Si puedes No te hagas Bien Ya estoy arriba Salimos de la bodega Ahora vamos a la sala de energía ¿Cómo se ve? Ah, ok Vamos a ir a la sala de energía De una vez ¿Estás ahí? ¿Soli? Debe haber mala señal aquí Oh, ya se lo virlaron al Soli Bingo Encontré la cocina Y por supuesto Está cerrada Pero yo tengo la tarjeta, ¿no? La tarjeta no sirve para eso Bueno Vamos aquí Sam, mira Quizá podemos usar eso Encontrar una ventana Y bajar hasta la cocina Ah, es una buena idea Te levantaré Y tú encárgate de la escalera Ah ¿Tú me levantas, pues? Ahora me toca a mí Bien Está bien Está bien Yo casi no hago nada Así que Es bueno que me toquen Labores de este estilo Súbete, Nathan Enséñale Que todavía sabes cómo Bien Cuidado, cuidado Uh, uh, uh Me van a ver a mí Me van a ver a mí ¡Métele uno! ¡Métele uno! ¡Métele uno! ¡Métele uno! ¡Métele el traje! Ya me vio ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Por andar viendo Lo que no debes ¿Tengo al mío? ¿Cómo ves? La sala de energía Se suponía que teníamos Que teníamos que encontrar Una ventana, ¿no? ¿Algo así? ¿Bien? Sí, pero estos pantalones Son muy ajustados Bueno, así es la moda Estos días ¿En serio? Si a Roma fuertes Ah, porque estamos en Italia Es bueno Bueno, voy a volver Al salón de baile Se pierde la señal Se pierde la señal Sam, ¿estás ahí? Se perdió la señal Vale, caca Vale Ahora Genial ¿Para dónde subo? No entiendo A ver, el mapa Por aquí no es Necesito trepar A algún lugar Pero no sé exactamente A dónde La sala de energía Pero pues todas estas puertas Están cerradas Así que Lo único que me quedaría Sería ¿La puerta ya está abierta? No Olvídenlo Olvídenlo Voy a seguir por este lado Les digo que No haber jugado nunca Un Uncharted Si de pronto Te saca de De onda No sé si esto le pase a todos Pero a mí sí A mí sí me pasa ¡Estoy perdido! ¡Alguien que me diga ¿Por dónde? Porque estoy perdido A ver Tiene que haber una forma De subir O de llegar A mi objetivo Que debe ser por aquí Es el lugar en el que hay que trepar Así que Por aquí es Bien ¿Algún camarero que se ofrezca? ¿Algún camarero Puerta cerrada? Claro Obviamente Puerta cerrada Yo necesito que un camarero Salga amablemente Y que diga Nathan Drake Aquí estoy Golpéame Y quítame el traje Amigos Si me oyen Estoy cerca de la sala de energía Ya casi llego Creo Nada más necesito un gancho Necesito un gancho Necesito un gancho Que de dónde lo voy a sacar No sé de dónde lo voy a sacar Bueno Oye mis canciones locas A ver Si no es por ahí Es que Ah ok Ah ok Ya 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 Estoy viendo Estoy viendo Creo que ya encontré Cómo subirme Ya A ver por acá Por acá Por acá Bien Ya ya Tengo todo solucionado Sully Sam Despreocúpense Ya Mi instinto de ratero Acaba de regresar Y tengo todo Bajo control Todo está bajo mi control Brincas Te balanceas Te cuelgas Y ahora Uno Igual me hago un poquito más para acá Uno Dos Tres Y salta Y te caes Uy Híjole Híjole Ya me la partí Sam Ayúdame No Se la partió Se la acabó de partir El reyjole No nos quitaron nuestra libertad Por un mes ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos zanahorias a bordo ¿Alguien que conozcas? No Creí que sí Pero no ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, Drake? Bueno, mi ex compañero No, yo estoy volando solo hace tiempo Drake se ha ido Oh ¿Él se murió? Oh no Se ha retirado Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza Bueno, es como estar muerto, ¿no? Híjole, ¿qué haces de desgracia? Víctor Sullivan Qué gusto Rafe ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Doce? Quince Increíble Tantos años pasaron Y aún nos disputamos baratijas de gente muerta ¿Ah, sí? ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora Pero sí, a eso me dedico Vaya trabajo que tienes Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy Seguro ¿Pero qué sentido tendría? Hoy día solo me interesa Lo bueno Lo valioso ¿Alguna sugerencia sobre qué ofertar? Sí Como si pudiera ganarle Pero Entre tú y yo Noté que han modificado el orden Creo que alguien va a intentar manipular la subasta Conoces a esta gente No se ha vuelto rica jugando limpio Por eso se necesita que alguien Te cuide la espalda En un lugar como este ¿Vienen juntos ellos dos? Bueno, lamento darte esta noticia Estás trabajando para un americano Connie Somos socios en esto Ah, sí Pues Qué combinación poderosa En unos instantes Subastaremos nuestro próximo artículo Un crucifijo de madera ataraseada de la familia Trott Bueno Dicen que tres o multitud Espero que se diviertan Aguarda, Sally ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine Creo que tu socio bebió demasiado Splat y Mary No te hagas el tonto, viejo No sé cómo lograste entrar aquí Pero si piensas Ofertar por la cruz de Aedri Te diré exactamente Cómo vas a salir En una maldita bolsa Baboso Bueno Ya me entendiste Un placer haberlos visto Pues no, no pensamos ofertar por la cruz Nate Maldición, ¿dónde te has metido? Me la partí, ¿sí? En vez de que vengan a ayudarme Yo estoy colgado de quién sabe dónde Capaz que me hice mega calzón chino Mientras me cae Y mira ya toda la camisa mugrosa y mojada Y todo Puedo, puedo, puedo Yo puedo hacerlo Aquí abajo Bien Uy Uy, cada vez que hago eso Siento que me voy a matar Pero no Todo está bien Va uno, va dos Va tres Si brincas, Nathan Gracias Gracias Ahora, para acá Para acá Para acá Para acá Bien Todo sale bien Creo que todo está saliendo Creo que todo está saliendo bien No sé si alcance a llegar Hacia el tubo No, es que aquí hay otro pedazo de tubo Ya iba a cometer el error de lanzarme de aquel lado No, no Qué barbaridad Brincale Uno, dos, tres Pero ese se ve que se va a romper Así que Ten cuidado Uno Dos Y tres Igual no tengo que balancearme tanto Pero Yo Yo no sé Yo qué voy a saber Soy un pobre Noob En esto de Uncharted 4 Pero le echo ganas Y es lo que vale en la vida Echarle ganas Echarle ganas Es lo que te hace triunfar Y alcanzar el éxito Sí Mi mamá siempre me dijo Tú échale ganas Y llegarás a ser alguien en la vida Yeme aquí Haciendo videos para YouTube Así que vamos a Buscar una entrada Aquí está la ventana Y No Lugar equivocado Vamos para la izquierda Luego una vuelta para la derecha Uf Cables por todos lados Con que no vaya a haber un cable pelón por allí Porque me voy a meter una santa electrocutada Que ni Sandimas podrá salvarme Uy alguien viene Alguien que planeó lo mismo que yo tal vez Pero ocultate Drake Están hablando otro idioma No entiendo ni más Les sonó el celular Les acaba de sonar el celular Ese tono de celular Lo conozco perfectamente No hay día que no escuche ese tono de celular ¿Por qué? Porque siempre que sales a la calle No falta alguien que tiene ese mismo tono ¿No? Ahora bajamos Vamos Bien Aunque no me vayan a ver porque Ahí si no la cuento Aquí vamos Bien ¿Dónde diablos están los disyuntores? Los disyuntores Disyuntores Porque estamos en Italia Así se pronuncia Disyuntores Ah Lleva Sam, Sally, ¿están ahí? Maldición, chico ¿Dónde estabas? Al fin lo logré Tuve algunos problemas, pero Si ibas a cortar la energía Este sería un buen momento Voy a necesitar un minuto más Para llegar al panel No tenemos un minuto Rafe está por salir de aquí Con tu cruz Espera, ¿qué? Rafe Rafe está aquí Sí, Rafe está aquí Y por ahora tiene la oferta más alta Bueno, ofrece más ¿Con qué? No tengo tanto dinero Estamos robando ¿Lo olvidas? Y si nota que es mentira No lo hará Tenemos 90 mil ¿Escucho alguna otra oferta? Chicos, si no conseguimos la cruz Soy hombre muerto Sí Y si gano la subasta Moriremos todos Sally, necesito un poco más de tiempo Confía en mí A la una A las dos Al diablo Ven, tenemos 100 mil euros en el salón Gracias ¿Tenemos alguna otra oferta? Tenemos ahora 110 mil euros en el salón En el baile hay que bailar Eso nos llega Descuida Pronto estarás fuera Más te vale Ahora hay que buscar rápido ¿Cómo hacer esto? Por acá no se puede Por acá no se puede Aquí hay algo Aquí hay algo, aquí hay algo Busca a Drake Busca, busca a Nathan No Voy a ver algo que valga la pena No, no, no Por aquí no Por acá A ver Búscale Nada, nada, nada Bien No voy a agarrar lo primero Que me tope enfrente Voy a buscar en los casilleros Tiene que haber algo Sí, algo rápido, rápido, rápido Sí Un segundo Sí, sí, sí Bien Bien, bien, bien Acabo de encontrar algo Algo valiosísimo, muchachos Rápido Fuerte Bien Bien Te tengo Todo de lograr Ahora hay que apachurrar un botón O sacar un fusible Y todo estará listo Bajar la palanca Ya estoy en el panel ¿Listos? Como siempre ¿Víctor? Un segundo La oferta del caballero 190 mil euros 500 mil Terminemos de una vez Ah, gracias 500 mil Tenemos 500 mil euros en el salón ¿El caballero volverá a ofertar? Me hiciste preocupar un poco, Víctor Iba a tener que matarte Muy bien Arruinemos la noche de este idiota ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500 mil euros Y ahora se la van a cubrir Permanezcan tranquilos La energía se restablecerá en breve ¡No está! A un lado, déjate Y lo peor de todo es que le van a cobrar a él La cruz Estoy con San Dimas ¿Quieres saludarlo? Vaya, el moroto hicimos aquí abajo El salón está cerrado Los de seguridad se dispersan Hey, Víctor ¿Cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente Solo sigan los reflectores Traeré el auto A la entrada de enfrente ¡Uf! ¿Y cómo voy a saber cuál es el frente de la casa? Me lleva el carajo Acaban de ver un corte en el video Porque resulta que se me llenó el disco duro Siempre se me olvida vaciar Es que Tengo muy poco espacio libre en la computadora Y llega un punto en el que se me llena De tantos gameplays que grabo Y siempre tengo que andar borrando los que ya he subido Y... Para tener espacio Para poder subir más Y esta vez Se me olvidó checar eso Antes de comenzar a grabar Y se acaba de llenar el disco ¡Uf! Dice Primero el sigilo Luego las preguntas ¡Ah, mira! Acaban de dar un trofeo ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se pusieron guapos con un trofeo Ahora sí Te bajas por aquí Por aquí Por acá ¡Uf! Luego por este lado ¡Uf! ¡Uf! Alguien estuvo a punto de verme por ese lado Pero... No pasa nada No pasa... Absolutamente... Nada Todo está muy bien por aquí Brincale Brincale Otra vez ¡Ah! Y les digo Se me olvidó el día de hoy Es algo que siempre hago antes de empezar a grabar Checar que haya suficiente espacio en el disco duro Y todo eso Pero hay ocasiones así Muy pocas ocasiones en las que se me olvida revisar Antes de comenzar a grabar Y ya van como tres videos Tres gameplays que grabo en los que se me corta por culpa De que se me satura el disco duro Pero bueno Ya pasé Ahora... Por acá Por acá será tal vez Pues si me dan otra pista Se agradece Decían que era por la parte de enfrente ¡No! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! Dijeron que era por la parte de enfrente de la casa Pero pues yo como carajos voy a... ¡Uy! Mira acabo de encontrarme algo ahí No sé que sea Pero se ve como un coleccionable ¡Ah no! No es cierto Es una luz Es una luz nada más Sin sentido Yo pensé que era como una tarjeta flotante O algo así Tipo Ratchet y Clank Pero no Me acaban de trolear No pasa nada Vayamos por acá ¿Qué hay algo? Utiliza el césped alto para permanecer oculto ¡Oh! Bien, bien, bien ¿Puedo utilizar el césped? No te muevas No te muevas Jolín Está detectando este tipo igual ¡Ahí estás! ¡Mueres! Y lo sepulto en el pasto En el césped Como le quieran decir Yo le digo pasto Y estando sepultado en el pasto Pues no hay nada que pueda hacer, ¿no? ¡Ahí vas! ¡Mueres! Y se acabó No nos estoy matando Nada más los estoy asfixiando Buscando un sitio elevado para evaluar la situación ¿Buscando un sitio elevado? Sí Ok Buscando un sitio elevado Me acaba de dar una pista de lo que debo hacer Buscar un sitio elevado Para evaluar la situación Allí están saliendo los coches ya Significa que estoy cerca Eso significa que puedo estar cerca Que hay más tipos Con sus lamparitas ¿Izquierda o derecha? A ver Podría ir hacia la izquierda Pero creo que más bien Es por la derecha Subir este lado No, no se puede subir por aquí Pero por aquí creo que sí Por aquí Sí que se puede ¡Sube, sube, sube rápido, rápido! Antes de que te vayan a ver ¡Nathan, sube rápido! Antes de que te puedan ver ¿Están viendo? Ahí está El salón Y la entrada justo al frente La entrada justo al frente Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por lo pronto estoy aquí paseándome Por el salón del tesoro A ver si me encuentro algo interesante Por lo pronto ¡Nos vemos la próxima! ¡Ciao! ¿Nada? ¿De veras? ¿Un anillo o algo para regalarle a mi mujer? Un recuerdito para que no se enoje Por si me descubre la mentirota